Deje de hacer entrevistas y de hacer show y dedíquese a su hijo de verdad. Bueno, voy a cambiarlo, por supuesto me lo tengo que llevar de aquí. ¿Qué pasa? Que usted es una mierda, lamentablemente, porque usted es manipulada por la señora Charubai. Aquí no hay nadie que me pueda impedir que yo me lo lleve porque eso es su madre. Azira Pérez, la madre de Chino Miranda, señaló a la novia del cantante de Supuestamente suministrarle las sustancias para el artista, mientras él estaba intentando salir de estos consumos. Tras haber tenido fuertes tristezas y varias enfermedades, como secuelas que le dejó la enfermedad mundial. El caso del venezolano ha significado un escándalo en los últimos días, ya que la noche del día 2 de diciembre, él fue sacado de Tía Panchita, el centro de rehabilitación en el cual estaba internado desde hace casi un año. Que estar con su madre lo altera, por eso ella no tiene la tutoría de su hijo. El intérprete fue trasladado a otro centro privado en Caracas sin el aparente consentimiento de su madre ni de sus otros familiares directos. Quien apareció a su lado fue Astrid Falcón, quien es la supuesta actual novia de Chino, pero la madre del artista la señala de que ella, supuestamente es una d*** y que no deja que su hijo mejore. La joven reaccionó a través de Instagram luego de los señalamientos que hizo la madre de Chino el pasado domingo 6. En una entrevista para el periodista, lo hizo la barrieta. Fue una usurpación de tutoría, lo que quería hacer ella era una interdicción. A través de sus cuentas oficiales, Astrid comentó, Por cuidar la integridad de Jesús, Chino no colocó fotos. Ella no hizo alusión a los señalamientos que hizo su suegra acerca de las supuestas conductas que tiene y como ella aparentemente le suministra estas cosas al cantante para que él continúe con sus consumos. Pero lo que sí hizo fue advertir acerca de presuntas cuentas que no son de ella, bajo su nombre. Ella comentó, En otro mensaje, ella pidió respeto, diciendo que por ese motivo no publicaba fotos. Además agregó, No engañen a la comunidad de Jesús. Estamos averiguando quién está detrás de estas cuentas falsas, tratando de dañar la integridad de Jesús. Se le comunicó a la madre dónde está su hijo. Puede ir y visitarlo, señora. Astrid Falcón es ingeniera y hasta este martes 8 de noviembre no tenía ninguna publicación en su cuenta de Instagram, excepto los mensajes que puso a través de sus historias. Por ahora, ella está esperando que las autoridades venezolanas le otorgue la potestad del cantante, la cual permanece en poder del Estado, de acuerdo con Mandy Friedman. Porque en la chía panchita no había doctores, había enfermeros con títulos comprados. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.